Música Acá estamos lukeando un poco, che, con el amigo Marcelito. Saluda a Marcelo, amigo. Hola, amigo. Hola, ¿qué tal? Acá con el querido Cristian. ¿Cómo crees yo que nos tenemos aquí lukeando en un camarín del teatro? Después de tantos años. Después de tantos años y de venir de allá, de Chaco, Salteño, hermano, que se nos hace difícil a veces pensar que podemos concretar los sueños desde ahí, pero sí se puede. Todo es posible. Sí se puede, hermano. Hay muchas cosas lindas para contar, para cantar. No sé, lloro, no vale llorar. Música Yo soy Máximo. Yo soy Isa. Gracias por hacer este trato temprano y no pudimos ir a lo otro porque era tarde. Y nosotros teníamos escuela. A la mañana. Desde hace San Carlos yo te voy a ver y me gustó tus canciones. Por eso me compro un gozo de hoy. Te queremos mucho, Cristian Estelán. Música Antes de que salga el sol ya se atiza, un chelga para llegar las tortillas. Los logros son las experiencias, así sean buenas o malas. Esta es bonita porque venimos de tener prácticamente dos salas llenas en dos funciones, en mi salta querida. No es poca cosa. Empezar a mostrar también nuestros talentos, nuestros niños del interior, de la misma salta capital, que tienen instrumentos destacados para mostrar. Son talentos naturales que hay que acompañarlos y estimularlos. También eso hace muy especial esta noche, así que estoy feliz hermano, muy emocionado. Estoy orgulloso y hago gala del equipo que tenemos todos, absolutamente todos, no solamente los músicos, los técnicos, los chicos que asisten, los chicos que están como tour manager en todas las áreas. Sobre todo tenemos un grupo humano muy lindo. Bueno, aquí estamos en el Teatro Provincial de Salta, muy contento por tocar esta noche, una noche tan especial para acompañar al potro Cristian Herrera, y una embajada de potrillos que seguramente va a ser una noche espectacular. La verdad que muy emocionado, nervioso y a la vez tranquilo también preparándonos para lo que va a ser el gran show aquí. Bueno, mi nombre es Germán Cuellar, soy de la provincia de Formosa, capital, y estoy muy contento de poder estar aportando hoy mi instrumento, que es el acordeón, al show de Cristian Herrera. Hola, estamos acá en el Teatro Provincial, en la provincia de Salta, el teatro más hermoso que hay, uno de los más lindos del norte. Así que es un sueño estar esta noche acá con la banda, el proyecto de Cristian, con todos sus potrillos. Y bueno, esperamos que les guste y disfruten mucho del show. Bueno, ansioso de las próximas dos actuaciones que tenemos aquí en el teatro. Me siento muy contento, feliz, compartiendo con amigos, música. Espero que salga todo muy lindo, como es la expectativa. Por ser un día especial, abrimos un cuarto de coca. Y es emoción pura, porque nos sentimos útil. Y estamos aportando algo bueno para el cancionero popular, para nuestro folclore. Esa sensación tengo de que debemos hacernos cargo de lo que nos ha dado Dios, la música. En este momento es tomar, hacerte cargo y fíjate cómo te vas a comprometer, cómo vas a guiar el camino para muchos niños. No hay poca cosa eso, es una responsabilidad tremenda. En eso estamos, así que, ningún relajadito. ¿Qué fue el teatro? Hermoso, muchas gracias. Muchas gracias por venir a toda la gente, a toda la gente que nos acompañó. Esto es hermoso, muchas gracias. Gracias, mamá. Gracias por todo el que haces el programa. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Mucho éxito. Gracias. Yo también te amo a distancia, pero te voy a ir. Gracias. Buenas noches. Bueno, aquí estamos presentes para apoyar a mi bebé, a mi hija, a mía. Siempre haciéndole el aguante. Un orgullo, la verdad. Y bueno, también agradecerle de paso a Cristian por todo lo que hizo por mi hija, por todo lo que hace por los chicos. La verdad que es algo único y súper valorable. Cuando un niño sonríe, lo oscuro se ilumina y las estrellas brillan mucho más. Cristian quizás pensaba que su padre estaba loco por soñar de esa manera. Y sin embargo, hoy tiene un enorme legado que lo lleva con responsabilidad y orgullo en su pecho. Soñen como él soñó, porque los sueños sí se hacen realidad. Por vos presiento que seré tu huella viva y los gestos más sensibles que transpiran herencia de tu corazón. Extrañaré los días que juntos compartimos. Aun sintiendo tu presencia, sigo vivo por siempre. Te recordaré, te recordaré. Y el sol no sale de estos días, porque la agonía nubla el cielo para mí. No estás tan solo los recuerdos y el bala de mi pecho esta canción que es para ti. No, la canción esa que le hice para mi papá, la hicimos con Bruno González, un amigo del Tala. La hicimos cuando, después que él falleció. Él fallece en 2007 y nosotros en 2008 hicimos la canción. Después que lo enterramos a mi viejo, yo salgo del cementerio y vuelvo a la casa caminando. Y ahí me brotó la melodía esa. Y comencé como a escribir y yo no sabía que, yo no sabía que podía construir una canción. Esa fue la primera canción que hice. ¿La primera que escribiste? Sí. Y ahí empecé a pensar que yo podía hacer canciones. Era que loco, ¿no? Se fue y, se fue mi viejo y me dejó esa posibilidad de construir canciones. ¿Qué me contás? No estás tan solo los recuerdos y el banan en mi pecho esta canción que es para ti. ... Eh, si. Se fue y, se fue y, se fue y. Quiero agradecerle a usted por dar una oportunidad muy grande que encantar. Gracias. Gracias, mi vida. Yo quiero agradecerle a toda la gente que compró la entrada para venir a vernos, al Potro también por darnos una oportunidad de cumplir nuestros sueños y a toda mi familia que viene a acompañarnos. Muchísimas gracias al Potro también que nos dio esta oportunidad para cumplir todos nuestros sueños y hoy en día estamos acá, muchísimas gracias por venir, por venir a vernos y bueno, también muchísimas gracias a los que nos vienen a ver, familiares, gente y de muchos lugares, así que muchísimas gracias y lo agradecemos de corazón. Bueno, queremos agradecer a toda la gente que se ha dado cita al teatro, a toda la prensa que nos colaboró también para que se difunda este espectáculo, a la familia de los niños, a la familia de todo el staff y por supuesto a las instituciones también que han hecho propicio a este espacio hermoso. Muchísimas gracias gente linda. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!